Pero que mundo Lo que veo en este mundo es increíble Cada uno se la pasan haciendo el mal Cada cual está inventando de qué modo Puede coger a su prójimo de bobo Si te ven arriba, te quieren bajar Y si te ven abajo, te codo te dan Y si te ven dinero, te lo quieren quitar Y si tienes tu amorcito, te lo quieren tumbar Cada uno se imagina que al morirse Todo lo malo que han hecho va al olvido Pero los pobres no saben que la muerte A nadie libra, a nadie salva Del castigo La muerte no salva a nadie Del castigo Si en la tierra tú lo has hecho Ahí te juras si no viene el castigo Del castigo Por más que te escondas, a la larga se formará el lío Del castigo Piensa el pobre que al morirse lo malo se va al olvido Del castigo Cuando menos te lo esperes, imagina llegar a lo merecido Del castigo No te vayas a asombrar cuando te toque lo tuyo Del castigo Y escrito está que el que la hace la paga de Frank conocido Del castigo Óyelo bien, Malemba, pa' que aprendas conmigo Del castigo Ya la muerte no salva a nadie Vuelvo y lo repito Del castigo Oye Música 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 Y que la muerte se la ha merecido Del castigo El problema y el lío que tú te has metido Del castigo Cuidado por donde tú vaya a colarte mi amigo Del castigo Te lo aseguro que puede ser bien grande el castigo Del castigo De lo que tú has hecho no puede pasarte conmigo Del castigo Y de su amigo, ay no, 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 no se escapa nadie Del castigo Escúchalo bien, Belenba Y en la trompeta Pedro Picafiedra Big name Música Música Frankie me robaron la leche y el pan No se que decir pero yo te he pedado Música Ramiro, ese trompeta si que tumba Música Claro que si Música Música El castigo y de la muerte no te librará En el lío que te metiste no te va a salir El castigo y de la muerte no te librará Ahora tienes que pagarlo, eso es así El castigo y de la muerte no te librará De la maldad que tú has hecho no te librará Te lo puedo asegurar No te librarás Que tú la tienes que pagar No te librará Si aquel que aquí la hace No te librará Se la van aquí a cobrar No te librará Pa' que si usted vaya a acordar No te librará Yo te lo vengo a recordar No te librarás 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 Escucha bien camarada No te librarás Lo que te vengo a cantar, no te librarás No te librarás